Oigan, ¿por qué Thanos activó todas las gemas para matar a Tony Stark? Yo creo que era la única manera porque Doctor Strange estaba vivo y hubiera utilizado la gema del tiempo. Así que la gema del poder era para evaporizarlo y que no sufriera. Porque ya ven que el Thanos respeta al Antonio Stark. Y la gema del alma la usó para asegurarse que cuando lo matara su alma sí se haya ido. ¿Pero por qué activar la gema del espacio, hinche loco? Yo creo que si lo hubiera matado y dejaba su materia ahí, Strange hubiera podido regresar el tiempo para salvarlo. Por eso la iba a utilizar para esparcir su materia por muchos lugares y así no sabrían cómo revivirlo. Por eso Strange le dice que pare.